Patinaje en el Parque Los Detas Siloé Y ahorita vamos al fútbol de mujeres Patinaje y fútbol de mujeres Siloé Patinaje en Siloé Patinaje en Siloé Patinaje en Siloé Agosto 2 de 2017 entrenamiento de patinaje acá en Siloé Posiciones a tierra Siloé,silio de contación nueva luz para el momento Este es patinaje en siloé Manos en la cabeza Pito y a correr Este es siloé Si lo está haciendo patinaje en siloé